El Gobierno andaluz pone en marcha una línea de ayudas para conservar y preservar el patrimonio histórico-artístico de las cofradías que procesionan en la Semana Santa de Andalucía. Es la primera vez que el Gobierno andaluz, que la Junta de Andalucía, expresa su apoyo firme y decidido a la Semana Santa, a través de un programa de subvenciones valorado en 500.000 euros, al que podrán acogerse aquellas entidades que contribuyan a preservar nuestro patrimonio cultural. De esta forma, damos claramente respuesta, empezamos el camino a dar respuesta a una reivindicación del colectivo que había solicitado en muchísimas ocasiones al Gobierno Andaluz, una línea de ayudas que les permitiese, pues evidentemente, afrontar el mantenimiento de su patrimonio, de sus enseres, de sus obras de arte. Hasta ahora, en todos estos años, no se había atendido su petición. Sin embargo, consideramos que la Semana Santa es una celebración de carácter religioso, pero sobre todo, sobre todo, es una manifestación cultural que este Gobierno también tiene la obligación de preservar y proteger. Además, es un motor económico debido a su atractivo turístico. Se trata de una de las tradiciones más importantes y más extendidas de nuestro país, con especial incidencia en Andalucía, como se puede comprobar estos días. Y por eso, insisto, este Gobierno va a apoyar decididamente el sostenimiento, la incorporación de todo ese amplio patrimonio cultural y artístico que compone la Semana Santa de Andalucía. Como dije, en el presupuesto de este año vamos a incluir una partida de en torno al medio millón de euros. Si bien nuestra intención es ampliar esta ayuda en los próximos ejercicios, las subvenciones, como no podían ser de otra manera, se otorgarán en el régimen de concurrencia competitiva. Van dirigidas a un patrimonio muy numeroso y ampliamente distribuido por toda la geografía andaluza. Además, está sujeto a diversos perfiles de titulares, particulares, iglesias y otras entidades que también tienen propiedades y patrimonio histórico-artístico que ponen en valor cada Semana Santa y que el Gobierno del Cambio también quiere ser su aliado. Y esta labor que realizan todas las hermandades, todas las cofradías, se va a ver acompañada a partir de ahora por el apoyo del Gobierno andaluz. Más de 300 corporaciones de las principales ciudades de Andalucía podrán acogerse a estas ayudas que ponemos en marcha en cumplimiento de la Ley de Colaborar en la Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía. No olvidemos que hay más de 300.000 andaluces, que se dice pronto, 300.000 andaluces pertenecen a alguna hermandad o cofradía. Y una inmensa mayoría de andaluces disfruta cada Semana Santa de su patrimonio en las calles, como estamos comprobando estos días.